Gracias al apoyo recibido por parte del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, con la entrega de ambulancias a los ayuntamientos, la Secretaría de Salud de Michoacán ha podido operar y coordinar 20.795 servicios prehospitalarios. Estos traslados han sido coordinados por personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas con las ambulancias de los ayuntamientos. El 58% de estos han sido por urgencias, 23% foráneos, 7% locales y 6% por cobertura en el momento del suceso y un 6% restante por diversas causas. La jurisdicción sanitaria que registró mayor número de traslados en sus diversas modalidades fue Zamora con 5.557, Morelia con 4.185, Pátzcuaro 4.036, Uruapan 2.170, La Piedad 2.047, Apatzingán 1.149, Zitácuaro 1.056 y Lázaro Cárdenas con 582, todos ellos atendidos de manera eficiente y oportuna por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.